Movimientos lentos, relajados, fluidos y armónicos son los que practican cada semana a lo largo del año los profesionales de enfermería jubilados de Valencia. El objetivo es mantenerse en forma a la vez que se preserva la elasticidad y el equilibrio que se va perdiendo con la edad. Aplican así la prevención a su propia salud. Y creo que dentro de las otras actividades que hago yo me ha venido muy bien porque hago estiramientos, coordinación, entonces creo que es importante. Yo soy el segundo año ya que estoy. Ayuda verdaderamente tanto físicamente como mentalmente. Me encuentro de verdad infinitamente mejor que el día que empecé. En los Jardines de Viveros de Valencia han participado en la última clase del curso académico aunque a lo largo del año realizan otras actividades como informática, cursos de inglés o senderismo. Literatura y las actividades con la telefonía actual. O sea, teléfonos de última generación, tanto smartphone como iPhone, para que los jubilados aprendan a manejar el WhatsApp, el correo electrónico. Pero todo esto será a partir del próximo año. El actual lo han cerrado con la foto de familia. Gracias.